Hola a todos, muchas gracias a Play por esta invitación y la verdad es que sí, lo que me gustaría hacer y presentaros en este slot de media vita es contaros en efecto, ¿no? Cómo los semiconductores, esa parte tan pequeñita, tan pequeñita, ese ingrediente hace posible esa magia que hemos visto y que hemos estado viendo a lo largo de la mañana, ¿vale? Y lo que nos queda. A ver, os presento, me presento un poco, soy, como ha dicho, la responsable del ecosistema y de Parcos y Alianzas en Intel aquí en España. Llevo tres añitos solamente, pero llevo mucho tiempo en la tecnología, empecé programando en Cogon y en Asamblador, la que hace mucho tiempo, y bueno, y he pasado por la parte de servicios y por la parte también de software, ¿no? Por lo tanto, ahora que estoy en la parte de hardware, creo que tengo una misión bastante completa, ¿no? De lo que es el mundo de la tecnología. A ver. Vale, pues lo que hemos visto hasta ahora, y creo que queda súper patente con todos los ejemplos que están mostrando mis compañeros, es que al final la inteligencia artificial está transformando nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, todos los ejemplos, no voy a ponerme ahí a contar ejemplos, que es brutal lo que, la capacidad y todo lo que podemos llegar, lo que estamos haciendo y lo que se puede llegar a hacer. Pero sí que me gustaría comentaros algunos números, algunos datos que por parte de Intel, bueno, pues tenemos acceso con Gartner o con McKenzie, distintos analistas, es algunos datos que me han llamado la atención. Bueno, primeramente que dicen que la inteligencia artificial es tan disruptiva como Internet en su momento, el caso que ha puesto Isabel esta mañana, ¿no? Con lo de la imprenta, que me ha gustado bastante, pues bueno, pues al final es que estamos en un momento bastante, quizá, en un punto de inflexión impresionante. Pero sí que hay algunos datos que sí que me gustaría comentar, ¿no? Por ejemplo, que en el 2026 300.000 millones, ¿vale? Se gastarán ese mercado potencial que tiene todo el tema de AI generativa. De hecho, el 58% de los que actuales están invirtiendo activamente en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y general. Datos que también son interesantes es que el 75% de los datos que se generan y que se procesan va a estar fuera en el App Center, ¿vale? O del Cloud. Fijaros, por ejemplo, el robot que hemos visto con la presentación de Isabel o el robot que tenemos fuera, ¿no? Al final, muchos datos se van a procesar en el Edge. Y luego, de hecho, el 50% de los despliegues en el Edge, bueno, pues van a tener, van a llevar implicaciones de inteligencia artificial. Y un dato que luego veremos que también me parece súper interesante es que el 80% de los PCs que tenemos ahora mismo ahí, ¿vale? Estarán obsoletos actualmente y en el 2028 tendrá que ser PCs inteligentes, ¿vale? O sea que aquí hay un punto de transformación increíble. De hecho, como también vemos, la evolución de la inteligencia artificial, hemos pasado, que también lo hemos comentado, lo ha comentado aquí esta mañana, de Machine Learning, Deep Learning, IA Generativa y lo que nos viene, ¿no? Bueno, toda la IA por todas las partes, Sostenible y además la AG, ¿no? La Inteligencia Artificial General, que en un principio algunos expertos dicen que en el 2029-2030 estará aquí ya. Como en el día a día. Pero todo, cada uno de estos procesos o inteligencia artificial lo que conlleva es, por un lado, muchos datos, ¿vale? Muchísima computación, que es evidente lo que es necesario, y demás de memoria. Pero no solamente eso, sino capacidad de entrenamiento, velocidad de entrenamiento de todos esos modelos, ¿vale? Y esa ejecución, y ser capaces de llegar al término y ejecutarlo en cualquier dispositivo. Puede ser un robot, puede ser un PC, puede ser donde sea. Por lo tanto, sumando la Inteligencia Artificial con la capacidad de computación que tenemos en todos los dispositivos. Mira, tenemos un smartwatch, así, el móvil, el ordenador, los robots, cualquier cosa, todo tiene computación, ¿vale? Son dispositivos que tienen incluidos ahí, poder de computación. Y además esos dispositivos intercambian información, por lo tanto, requieren una conectividad. Y, desde luego, por un lado, la infraestructura en el Edge, ¿no? Que es tan importante como hemos visto, hasta utilizar la escalabilidad y la potencia que te da el Cloud, pues también hay infraestructura en todo ello. Por lo tanto, con todo lo que viene en esta transformación digital y en este mundo tan digital, esto no sería nada, ¿vale?, si no estuviese ese conductor por debajo, ¿vale? De hecho, una de las cosas que nos llama la atención y que, bueno, y que es uno de los números que sorprende muchísimo y es el concepto de Siliconomy, ¿no? Es la economía basada en esa magia del silicio. Y, de hecho, ahí yo me pierdo con los números, de hecho, es que se prevé que en el 2030, ¿vale?, ya que vemos a un trillón de dólares lo que mueva este negocio de semiconductores, que un trillón es un millón de millones, ¿vale? O sea, imaginaros todo el negocio que hay alrededor del silicio. Y esto genera alrededor de 8.000, 8 trillones en la tecnología alrededor del silicio. O sea, que imaginaros las cantidades y el volumen de negocio que nos espera. ¿Vale? De hecho, algunas cosas que son importantes, que son datos que me parecen muy interesantes, es que en el 2017, por ejemplo, el 7% de los semiconductores, de la demanda de semiconductores, era churitada por la parte de inteligencia artificial. En el 2016 o 25, se espera que sea un 20%. ¿Vale? Otra de las cosas tan importantes que tiene la Silieconomy es que por cada puesto que se crea alrededor del silicio, genera 5,7 puestos de trabajo. ¿Vale? O sea, que al final es muy importante dónde se ponen esas fábricas de silicio. ¿Vale? Otro de las, volviendo a dar un ejemplo que también me ha llamado mucho la atención, es el tema de los coches, ¿no? Si miramos un coche en los años 70, un coche deportivo, tenía 8 semiconductores. Actualmente, un vehículo deportivo potente puede llegar hasta tener 3.000 semiconductores. Imaginaros. Y si pasamos a la diferencia entre coche eléctrico y coche no eléctrico, mirad la diferencia que hay, ¿no? Un coche no eléctrico tiene una media de unas 1.000 semiconductores y un coche eléctrico tiene estas 1.000 semiconductores. O sea, el mundo de la automoción también está en un punto de transformación increíble, ¿no? Pero todos esos semiconductores requieren una fabricación y esa fabricación tiene una ruta a nivel global. Desde la parte asiática o otras partes donde se genera o se busca la materia prima, se va a Estados Unidos o grandes sedes de fábricas en la parte occidental o en la parte asiática para la competencia. Pero en Intel tenemos las fábricas en Estados Unidos. Y luego, otra vez, tenemos fábricas de testeo y de empaquetado de esas ovejas, ¿vale? También en Asia. Todo ello, ¿vale? Es impresionante, ¿no? Al final, para un chip, ¿vale? Como decimos, conductores están involucrados 73 países. O sea, imaginaros la importancia que tiene la cadena de suministro, ¿vale? De hecho, en la pandemia, todos hemos visto y todos hemos vivido lo que hemos sufrido, ¿no? Con los chips, con los coches que no te dan coches, con toda la parte tecnológica, bueno, pues impresionante. De hecho, estos números, la verdad, es que hay 39 países son directamente vinculados en la fabricación, en la cadena de suministro y otros tantos son de apoyo, ¿no? De soporte. Pero fijaros en la importancia que tiene esa cadena de suministro global. Por parte de Intel, ¿vale? Pues tenemos estas fábricas a nivel mundial, ¿no? Y lo que estamos haciendo, esto es un... Os he puesto aquí un vídeo para que veáis cómo es una fábrica de Intel. De hecho, aquí tengo que decir que hay una persona, Kike, que conoce fenomenal o ha estado incluso en la fábrica que tenemos en Irlanda, ¿vale? Que el año pasado nos visitó, hicimos un evento y estuvo Kike allí. Y bueno, y lo que es este volumen y esta tecnología que tienen las fábricas y lo que está invirtiendo Intel es que actualmente el 80% de la producción de semiconductores se lleva a la parte exércica y lo que se pretende en el 2030 es que el 50% esté en la parte occidental, ¿vale? Es un tema geopolítico. De hecho, el 30% estará en Estados Unidos y un 20% estará aquí en Europa. De hecho, aquí lo que veis en Rosita, estos países, tanto en Alemania, Polonia y Ohio, son fábricas nuevas que están construyendo desde el 20. Y fijaros las inversiones que se están haciendo a nivel europeo, ¿no? Porque la intención es que Europa tenga un papel relevante en todo este tema. De hecho, fijaros, ¿no? 25.000 millones en una fábrica nueva en Israel, en Polonia una fábrica de empaquetado y testeo, en Alemania una nueva, ¿no? Fijaros la pelea que han tenido entre la Unión Europea para decidir dónde se ponía la fábrica, ¿vale? Porque hemos visto todo el empleo que se genera alrededor, ¿vale? De hecho, una construcción de una fábrica suelen ser unos 25.000 millones de euros. Imaginaros lo que se está invirtiendo por parte de Intel. Y, de hecho, esa inversión es tan brutal que, si fijáis, en el 2004, ¿vale? Miraros toda la cantidad de empresas que se dedicaban al mundo al semiconducto, ¿vale? Y para alta tecnología, ¿vale? O sea, que hay distintos tipos de semiconductores, pero los que de tecnología es la que necesitamos para todo este tema de Inteligencia Econficial, solamente tenemos tres empresas, ¿vale? Que somos capaces de hacer, de poner estas fábricas, ¿vale? Y de construirlo. Y esta fabricación y este coste tan elevado, aparte de la fábrica, también requiere una inversión importantísima en la tecnología, ¿no? En la innovación y en el desarrollo de los productos, de los nodos, ¿no? De procesamiento. De hecho, cuando llegó nuestro nuevo CEO, Pax Hensinger, que viene de VMware, se puso como objetivo a retomar el liderazgo de Inteligencia Econficial en el tema de los procesadores, que si es verdad que habíamos, pues habíamos un poco, bueno, pues caído la estrategia anterior era diferente, y lo que se concluyó como objetivo es crear cinco nodos de procesamiento, ¿vale? En cuatro años. Estamos en el tercer año, estamos en Intel 3, y esperamos a finales de este año, el año que viene, llegar a Armstrong, ¿vale? Ya los procesadores tendrán, llegarán a nivel de Armstrong, ¿vale? O sea que imaginaros todo la inversión en investigación, en innovación, en paralelar, ¿no? No solamente en el proceso, sino también es muy importante el empaquetado de los chips. De hecho, si os hacemos un pequeño historia, ¿vale? Y veáis algunas cosas para que veáis las dimensiones, os acordáis del 97 del Pentium, ¿vale? El Pentium eran 350 nanómetros y tenía 7,5 millones de transistores en un core, ¿vale? Y el tamaño es algo así. Yo tengo un compañero que tiene distintos, lleva muchos años en Intel, y tiene distintos procesadores, ¿vale? Y lo enseñó, de hecho se lo lleva a un evento, y es un tamaño así, ¿vale? Aquellos que sois buen vuelos y que no lo habéis visto, pues será un tamaño así, ¿vale? Actualmente estamos en la quinta generación de Xeon, de procesadores de servidores, estamos en Intel 7, y teníamos 64 cores, y fijaros el número de transistores, 100.000 millones de transistores, ¿vale? Imaginad lo que haya ahí. Y ahora, en junio del 2024, sacamos nuestra última generación, Xeon 6, que ya está en Intel 3, y fíjate, da 144 hasta 248 cores por procesador. Imaginad, y el tamaño es así, ¿eh? O sea, que hemos pasado de una cosa así, a una cosita así. Eso es lo que favorece esa magia, ¿no?, que hemos visto de computación. Entonces, ¿qué está haciendo Intel? Pues ya que tenemos esa capacidad de fabricación, y ese conocimiento, y esa IP, bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar esas fábricas para hacer nuestros propios productos, pero también para desarrollar para terceros, ¿vale? De hecho, esas fábricas que estamos invirtiendo tanto en Estados Unidos y en Europa, pues al final hay que llenarlas. ¿Y cómo se llenan? Pues haciendo, fabricando para terceros. De hecho, no, en Microsoft, que va a sacar unos procesadores para la inteligencia artificial, pues va a ser en acuerdo con nosotros y nosotros se lo vamos a fabricar. Envidia, bueno, pues lo que estamos abriendo es el conocimiento y esas fábricas a nuestra competencia. Y entonces, volviendo ya a esto para que vean la importancia que es nuestros procesadores y la relevancia que tiene Intel en este mercado. Entonces, ¿cómo hacemos y cómo trabajamos? ¿Cuál es la tecnología para la inteligencia artificial? Bueno, pues aquí creo que se han puesto de manifiesto muchísimos retos, ¿vale? El tema de la complejidad, tanto el complejidad del hardware, la complejidad del software, los datos, o sea, no son proyectos nada sencillos. Y luego, esa complejidad lleva asociados sus costes. Y desde luego, todo queda muy bonito en pruebas de concepto y en entrenamientos y en pruebas, pero luego hay que ponerlo en producción y no siempre se tiene los éxitos que se debería tener cuando se va a la producción. Y luego, el tema de seguridad, aquí pues se ha hablado mucho de la seguridad y la protección del dato. Bueno, en efecto, tenemos que tener cuidado, tenemos que asegurar ese dato, ¿no? Que sea, sobre todo, el dato sensible donde está y que esté protegido y esté bajo la regulación, que cuenta con la regulación de cliente. Y el impacto humano, ¿no? Al final, es importante que todos estos modelos de integridad artificial, estos casos de uso, sean éticos y, bueno, y que sean, bueno, pues que tengan cierta... Que sean éticos. Entonces, ¿qué tenemos por parte de Intel? Intel, fijaros, todo el portfolio de productos de hardware que tenemos a disposición para las diferentes, si aceleran las diferentes cargas de integridad artificial. Tenemos las GPUs, que bueno, que todo el mundo tiene en mente una GPU que no la hice, pues que sepáis que tenemos no más GPUs, ¿vale? Que hemos sacado GPUs en el mercado. CPUs para nuestra familia Xeon de datacenter de servidores. GPUs que tenemos en nuestros PCs, que tenéis aquí, claro, que está todo en nuestros PCs. Y luego tenemos NPUs que también hemos sacado para el perfil inteligente NPUs, que es Neural Processing Units, que están vinculados al Core, y los aceleradores Gaudi y Gaudi 3. Estos aceleradores son específicos para el training de los LLMs que nos están moviendo y es competencia directa a Gaudi, a Gaudi, a Emlivia, ¿no? A las H100 y toda la familia de productos, ¿no? Que tienen igual performance o mayor por un tercio, incluso la mitad, incluso un tercio de precio, ¿vale? Ahí sí que es verdad que, por nuestra parte, tenemos que recorrer y tenemos que quitar, bueno, pues entrar en un negocio de integridad artificial y, bueno, pues somos mucho más competitivos, ¿no? Somos muy efectivos, la performance y los benchmarks dan muy buenos resultados y además a un coste bastante competitivo. Por lo tanto, tenemos este hardware, ¿vale? Que al final la intención con este hardware es cubrir todas las necesidades de inteligencia artificial que tienen nuestros clientes y que tenéis vosotros, desde la preparación del dato a toda la gestión del modelo, el entrenamiento del modelo, el deployment de ese modelo y en cualquier entorno, en cualquier dispositivo, ¿no? Desde el Edge, el Cloud o en el PC que tenemos actualmente. Pero no solamente tenemos hardware, ¿vale? Por parte de Intel también tenemos software, que es una parte bastante desconocida de Intel. Al final tenemos OneAPI, ¿vale? OneAPI es un modelo abierto de programación que está impulsado por Intel y lo que permite a los desarrolladores interactuar con el hardware escribiendo una única vez un código, ¿vale? Y ese código vale para implementarlo en el hardware que mejor le convenga a ese modelo, ¿vale? Puede ser tanto CPU, GPU, Gaudi o lo que fuese, ¿vale? Al final escribes una única vez y puedes utilizar en cualquier arquitectura. Pero no solamente en cualquier arquitectura de Intel, sino también de S-Multi-Ventor. O sea, que tú puedes coger ese código y puedes llevarlo a otro dentro. Y no solamente lenguaje de programación, sino también tenemos herramientas y librerías que permiten, bueno, pues que esté optimizado todo ese... los frameworks de TensorFlow de Python estén optimizados con la tecnología de Intel. Eso quiere decir que cojan, ¿vale? Lo importante es que el software entienda y coja los beneficios que tiene el hardware, ¿vale? De esa manera nos aseguramos que el software está optimizado sobre el hardware de Intel, ¿vale? Y también tenemos OpenVINO, que también es una herramienta que tenemos que sirve mucho para optimizar y acelerar la inferencia en el Edge, ¿vale? Conclusión. Bueno, que por parte de Intel el objetivo que queremos es, por un lado, que la inteligencia artificial esté en cualquier lugar, en cualquier dispositivo y que, bueno, esté democratizada, ¿vale? Es Open, es lo que hemos dicho, que todo nuestro código que hemos hecho de OneApp está abierto en las comunidades, que permite elegir la arquitectura y el vendor, y además Intel, que es un partner de confianza impresionante y que, con la relevancia que tiene en toda su historia, y además invierte muchísimo en seguridad, ¿vale? Tenemos la seguridad incluida en nuestro hardware y tenemos funciones que, bueno, que se ha comentado esta mañana con Fernando, creo que era Ríaz-Taceneca, sobre el Federal Learning, tenemos temas de seguridad que permiten ese training federal. Y la escalabilidad, ¿vale? Entonces, una de las cosas que me gustaría comentar es lo de la tecnología, porque esto es un... ¿Qué hacemos, no? En nuestros procesadores de Xeon, de quinta generación que tenemos ahora mismo. Pues lo que hemos hecho y lo que hemos innovado es que en la misma placa, en el mismo chip, tenemos aceleradores específicos, ¿vale? Y uno de esos aceleradores específicos, que tiene instrucciones incrustadas en el silicio, es el de AMX, que son aceleradores específicos de inteligencia, ¿vale? Que es Advanced Matrix Extension, ¿no? Que es cálculo matricial, que es lo que se utiliza en tecnología artificial. Pues con estos aceleradores, el mensaje o lo que queremos por parte de Inter es que no todo tiene que ir a una GPU o todo tiene que ir a un acelerador específico para ciertos modelos de inteligencia artificial. Tenemos nuestro... Y que la mayoría de todos nosotros tenemos instantes y tenemos servidores con CPUs, Bueno, pues vamos a utilizarlo. Es para que tenemos que ir a una GPU. Vamos a utilizar esa potencia que tiene la última generación de los procesadores y vamos a utilizar el CPU, que ya lo tenemos, es decir, para inteligencia artificial y para computo general, ¿vale? Para qué vamos a gastarnos una pasta en las CPUs, ¿vale? Ese es un poco el mensaje que tenemos. De hecho, si comparamos la quinta generación con la cuarta generación, pues mirad ahí los ratios, ¿no? Hay un incremento de un 42% en inferencia, en computo general aumentamos un 21% y en la velocidad de procesamiento de los modelos de lenguaje natural aumenta un 23%, ¿vale? Por lo tanto, aquí es muy importante siempre tener la última tecnología posible en vuestro hardware, ¿vale? Este incremento de performance por dólar, incremento de performance, lo que permite es consolidar máquinas, consolidar hardware y te reduce bastante el TCO, primero en máquina, segundo en licencias, y temas de sostenibilidad y en el paro de la factura de la energía posterior, ¿vale? Conclusión, siempre intentar ir hacia las últimas generaciones de tecnología de hardware, porque para eso estamos invirtiendo y para eso estamos trabajando. De hecho, con herramientas de optimización, ¿vale? Teniendo estas últimas generaciones, trabajamos mucho de la mano con Play Concept, porque podemos daros recomendaciones, recetas y ayudar a elegir instancias o máquinas, ¿vale? Para que tengáis esa mayor performance. De hecho, bueno, pues tenemos casos de uso que con soluciones que tenemos con Grand Rate y que Play Concept conoce perfectamente, llegamos a reducir un 30%, ¿vale? Incluso en alguna carga de trabajo específica hasta un 40% del coste del consumo empleado, ¿vale? Así que, bueno, que lo tengáis en cuenta y, bueno, y hablar con nosotros, estaré por aquí por si queréis que hagamos algo para reduciros y ayudaros en esta reducción de costes. Y luego, la última presentación, la última slide que me gustaría mostraros es el tema del precio inteligente, ¿no? Os he dicho al principio que el 80% de los PCs en el 2028 serán AIPC, ¿no? Sabemos que ahora con el Copay, con todo lo que viene, pues lo que se pretende es hacer mucha inteligencia en el propio dispositivo, ¿no? Correr modelos incluso en el propio dispositivo. Y de hecho, hemos lanzado en diciembre del año pasado nuestros últimos procesadores por Ultra, que son los primeros procesadores que tienen tres motores de inteligencia artificial. GPU, NPU y CPU. ¿Vale? GPU para el alto rendimiento, para cargas de tareas de inteligencia artificial que quieren, requieren alto rendimiento. CPUs para una pista rápida, ¿vale? Y la NPU son para tareas de inteligencia artificial mantenidas en el tiempo y que requieran bajo consumo y, por lo tanto, no afecte a la batería. ¿Vale? Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que he hecho como parte de Intel? Y lo que queremos con Intel, al final nuestra estrategia, es llevar la inteligencia artificial a todas partes, ¿vale? Que esté totalmente democratizada para todo el mundo y para todos los usuarios. Que dependiendo de la tarde, de la tarea de inteligencia artificial que queráis correr, utilizar el hardware pertinente, ¿vale? Que tenemos un portfolio de hardware impresionante y luego, pues eso, el software, ¿no? Que no solamente Intel es hardware, sino también es software y es que os podemos acompañar en todo este viaje de inteligencia artificial. Así que, nada, muchas gracias y... Aplausos 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 ¿Alguna pregunta para Eva? Cuando nos salga, es un poco más complejo. Bueno, Aplausos 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 Yo, lo siento, te quedaré más que preguntar. Yo me he quedado con una duda me ha encantado la presentación. Este boom de los semiconductores va a tener alguna repercusión a nivel medioambiental, imagino, porque el silicio es el extra de la tierra. Me gustaría saber si Intel ha previsto algún plan de sostenibilidad de cara a los objetivos de desarrollo. Vale. ¿Fuera, no? A ver, primero, el silicio, en efecto, es una materia originada ahora, ¿vale? Pero se está investigando otras maneras, ¿vale? Se está hablando incluso de cristal, ¿vale? Se está investigando por esa fase. Esto es una evolución continua. Eso es punto número uno. Y punto número dos, en efecto, el tema de sostenibilidad. Por parte de Intel tenemos un objetivo super plan en el 2030 de ser totalmente sostenibles, ¿vale? O sea, de hecho, tenemos un plan para conseguir tanto cero emisiones, el tema del agua, porque es importantísimo el tema del agua para la fabricación, o sea, y el tema también de los residuos, ¿no? Sí que hay un plan perfectamente dedicado porque nos preocupa. De hecho, en Estados Unidos, el año pasado, éramos una de las empresas más verdes que había en Estados Unidos, ¿eh? En el tema de sostenibilidad. Y tenemos incluso una vertical de sostenibilidad que a grandes clientes, bueno, pues tenemos herramientas e incluso desapoyamos y demostramos, ¿no? La importancia que tiene la sostenibilidad en la producción y en la fabricación. ¿Vale? Perdón, ¿y ese material alternativo que utiliza? ¿O te decimos algo más? No. Bueno, pero sí que es verdad, no, pero sí que es verdad que, bueno, lo que seáis está... Bueno, estamos, fíjate, en el quinto año, el año que viene, ya tenían nuestros cinco nodos y estamos, hay un ex, ¿vale? Que se habló, de hecho, en un Intel Vision, se mencionó en Cristal, ¿vale? Pero no sé, no te puedo dar nada. Muchas gracias, Eva. Gracias.